Hola Sharon, buenas noches. Me llamo Nicole Diaz y me gusta tu apellido y me gusta también que tú asistes en la iglesia de su abuelo. Muy bueno. Voy a una iglesia nueva con mi familia y empezamos a ir allá hace algunos meses. Soy una cristiana reformada y quiero mantener el Día de Dios muy santo. Hay 52 domingos cada año y quiero los todos. La isla de Guam, ¿verdad? Es donde es la iglesia de tu abuelo, ¿sí? ¿Cómo es esa diferente que las iglesias en los Estados Unidos? Yo compro mi carro con efectivo. Es bueno que te pagara para su préstamo, ¿sí? Cociné pescado con arroz esta noche para mi esposo. Puedes los comer con nosotros si quieres. Es tilapia. ¡Adiós!